un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y hoy aunque un poco tarde ya voy a hacer un análisis sobre los resultados que salieron a la luz recientemente sobre una prueba de cabello antidoping que se le hizo al boxeador saúl canelo álvarez para tratar de detectar presencia de alguna sustancia prohibida quiero aclarar que esta noticia ya no es nueva ni mucho menos tiene unos 45 días de publicada en todos los medios se publicó y mi intención inicial fue no hacer ningún programa sobre esto porque ya ha hecho varios sobre el caso canelo golovkin han sido varios vídeos que se han hecho tras cada episodio de esta novela como yo le he llamado y para no caer en lo tedioso entendí desde un inicio no hablar sobre otro episodio más y dar preferencia a otras noticias sin embargo varios amigos visitantes me han pedido que haga un análisis sobre este tema algunos de ellos sugiriendo la necesidad de hacerlo con el fin de limpiar la imagen de canelo álvarez tras los resultados negativos por tanto yo me debo a los seguidores hoy voy a comentar sobre este tema que no pensé tocar repito porque como ya dije ya son varios los vídeos sobre los vídeos sobre lo mismo y además porque esta novela no deja de tener tal suspenso que me ha dejado muchas dudas lo reconozco es cierto que esta prueba que se le hizo a canelo el 29 de marzo hasta cierto punto limpió su imagen tras el resultado negativo y digo hasta cierto punto porque a pesar de esta prueba que por cierto fue completamente sorpresiva para todos no podemos afirmar que de por sí su imagen haya quedado 100% limpia porque luego de los resultados positivos del 17 y 20 de febrero irremediablemente ya no habrá limpieza total ni mucho menos comprendo que otros boxeadores mexicanos en los últimos años han dado positivo por clenbuterol incluso con niveles más altos por los que se castigó al canelo e incluso hoy algunos de ellos ya he dicho otras veces son honorables miembros del salón de la fama pero para mí tanto estos como hasta el propio canelo jamás han quedado limpios completamente en cuanto a su imagen porque también he dicho otras veces que después de varios casos positivos de boxeadores mexicanos por clenbuterol canelo no debió dar positivo antes de una pelea tan grande así haya sido no intencionalmente porque si se conoce que la carne en méxico contamina por esta sustancia pues él debió comer pollo o pescado señores por eso sostengo que tras la prueba capilar que se hizo canelo álvarez alivia grandemente la presión si limpia más su imagen pero nunca totalmente además no es menos cierto que esta prueba del pelo de canelo estuvo envuelta dentro del mayor misterio porque si se le hizo el 29 de marzo y la audiencia tuvo lugar el 18 de abril porque no se mencionó siquiera en la misma que se esperaban resultados capilares porque no comprendo ese misterio inexplicable y aquí no culpo a canelo para nada sino a la comisión de nevada que pienso que casi todo lo que ha hecho alrededor de este caso ha estado bastante dudoso muy a la ligera o tal vez persiguiendo ciertos objetivos y como dije en un video anterior lavándose las manos si la prueba del pelo se hizo el 29 de marzo y los resultados no estarían o no estuvieron eso no lo sé para el día de la audiencia entonces por qué no seguir posponiendo la fecha de esa audiencia incluso unos días después para tener ese importante resultado en la mano para la audiencia hubo temor de que la prueba capital resultará positiva y entonces todo fuera abajo me refiero a una pelea en mayo o en septiembre o nunca y se fueran volando todos esos millones si recordamos la audiencia inicialmente estuvo para el 10 de abril y de pronto se pospuso para el 18 de abril sin decirle al público por qué por qué no continuar posponiendo a entonces para esperar la prueba del pelo de canelo sin embargo todo se desarrolló de un modo misterioso que sugiere más de una sospecha que hubiera ocurrido si la prueba del cabello hubiera resultado positiva pregunto esto porque la comisión dictó su decisión antes de conocerse sobre la misma muy inexplicable todo como si que las escenas se hubieran hecho forzadas como que a empujones no sé desde un principio han habido muchas dudas repito primero se conoció sobre el positivo de canelo muy tarde sus resultados positivos fueron el 17 y 20 de febrero y se vinieron a conocer a principios de marzo porque luego una audiencia para el 10 de abril primero y pospuesta para el 18 de abril después con una investigación terminada por adelantado sin conocer incluso una prueba capilar que venía en camino porque y ahora también se conocen los resultados de una prueba de cabello a finales de abril cuando ésta se hizo el 29 de marzo pero porque tantas demoras en publicar por todas estas dudas generadas no me había decidido hacer un vídeo pero ya lo he hecho a petición de algunos y creo que independientemente de que la imagen de canelo como boxeador ha mejorado después de esta prueba de su pelo por supuesto también creo que algunos detalles se han tratado de disimular en esta película y también creo que la comisión de nevada debido a tantas intrigas e imprecisiones es quien se ha quedado con mayor cantidad de dudosas manchas muchas gracias quiero saludar hoy a los amigos luis cabrera aureliano muñoz a jose betancourt y a jose quiñones gracias a todos por visitar este programa y por sus excelentes comentarios nos vemos próximamente en otro programa Gancho de derecha ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos!